Cristian Nodal bloqueó a J Balvin por esta razón. Ambos cantantes protagonizaron un pleito hace un año en redes sociales que se convirtió en noticia por todos lados. Según el mexicano, su colega se metió con su aspecto físico tras un cambio de loop que se hizo al teñirse el cabello, lo que provocó la furia del intérprete. El domingo 29 de mayo de 2022, Cristian Nodal se dejó ver con el cabello teñido de un tono rubio y decorado con flores, y parte del público lo comparó con J Balvin, quien solía llevar una imagen similar. El colombiano hizo una publicación en Instagram en la que colgó una foto suya y escribió ante sus millones de seguidores. La imagen también suscitó que muchos usuarios hicieran burla sobre Nodal. ¿Por qué Cristian Nodal bloqueó a J Balvin? El cantante mexicano dijo lo siguiente. ¿Y hablaste con él después? Sí, pero... Sí. Sí, sí hablé con él, pero... La verdad es que... Siendo que hay personas reales y hay personas falsas, ¿me entiendes? Ok. Yo me considero una persona bien real, como si yo te digo algo a ti, eso es lo que es. Tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho que eso es lo que es. Ya después me di cuenta que hay gente que ya tiene mucha experiencia con... Ok. Más colmillos. Sí, más colmillos. Y yo me creo todo, ¿me entiendes lo que me digan? Entonces se hubo como un son de paz y después se aventaron ahí como otras, otros sucesos ahí que... Ok. Que sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Pero nada, ya todo bien. Ya está bloqueado. Ya está bloqueado. ¿Y ustedes qué opinan acerca de la entrevista del cantante mexicano? Coméntanos.